Gracias, muy amables. Bueno, ahora sí, nos vamos a despedir por un tema más. Estamos sufriendo, estamos sufriendo más que cuando tocamos en la campa de Villalar. Bueno, nos vamos a despedir con un romance tradicional que aprendimos de los discos de Joaquín Díaz, aprovechando que hay su cumpleaños. Se la dedicamos con toda nuestra admiración y respeto al maestro Joaquín Díaz. Es un romance tradicional que habla de una molinera y un corregidor y que se titula La molinera y el corregidor. En la provincia de Huelva había un molinero honrado que ganabas el sustento con un molino arrendado y era casado con una poza que era una rosa y era tan bella que el corregidor madre se prendó de ella, la regalaba, la prometía hasta que un día le pidió los favores que pretendía. La molinera responde, vuestros favores admito, solo siento si nos pilla mi marido en el garrito porque el maldito tiene una llave con la cual cierra, con la cual abre cuando es su gustón, expuesto es que nos coja y nos dé un gran susto Responde el corregidor, me estoy haciendo una idea de mandarle en el molino algo que allí le entretenga según lo digo será de trigo, porción bastante que lo muela esta noche que es importante para una idea que tengo vuelta bajo la multa de doce duros así será del modo estemos seguros allá por aquel molino ha pasado un pasajero que entendía demoler lo mismo que el molinero si tienes ansia por irte a casa vete tranquilo que esta noche sin falta se muere el trigo ya ha salido el molinero y a su casa ya se ha ido les ha encontrado a los dos como en harina metidos cambia su ropa por la del otro también el potro y ve los galopan desempedrando por la corregidora llega a la casa, llama a la puerta le abre un criado que estaba alerta como iba disfrazado no se da cuenta se ha metido el molinero en aquella cama linda campando toda la noche cama abajo cama arriba y ella engañada cuanto gozará aunque extrañada él como cosa nueva no se cansará muchas gracias aplausos 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 Gracias.